La Peña Cultural Flamenca de Manilva quiere informar a todos los socios de esta entidad acerca del programa de actividades para esta nueva temporada. Casi todas las citas tendrán lugar en el Centro de Interpretación del Vino de Manilva. La primera de ellas tendrá lugar el 25 de noviembre en el Cibima con la Audición Flamenca Cultural titulada I Manilva por Bandera. En diciembre, el día 16, tendremos uno de los eventos ya tradicionales como la Tercera Zambomba Flamenca con la actuación de Ana Fargas en la Casa de los Torres. Ya en 2018, el 20 de enero, contaremos con la actuación de Manuel Campos, El Chato y José de Paula. El día 24 de febrero disfrutaremos del espectáculo de Dani Contreras. Además, entre el 12 y el 18 de marzo, esta entidad pretende poner en marcha un viaje cultural con destino aún por determinar. En el mes de abril, contaremos con la actuación de la Federación de Peñas por parte de Alfredo Tejada, cerrando la temporada con el Circuito de Jóvenes Flamencos en el mes de mayo, el guiso flamenco, el 23 de junio, y la cena de gala, el día 21 del mes de julio. Como siempre, estas actividades, incluidas en el programa de la Peña Flamenca de Manilva, cuentan con la colaboración de la Concejalía de Cultura que dirige la Edil Eva Galindo.